El mecanismo de funcionamiento del encierre es muy sencillo, un productor que sea, supongamos vamos a poner el ejemplo de un productor que desea engordar sus animales, un productor que ingresa con sus animales, con sus terneros sacados del campo de secano, destetados, ingresa al encierre, no pierde la propiedad de sus animales, abre un rempa en nombre del productor dentro del encierre comunitario, se le da un servicio de hotelería, que básicamente ese es el servicio que brinda el proyecto, un servicio de hotelería de aproximadamente 100 días, donde se financia todo el ciclo de engorde. Este financiamiento es gracias a ese banco de alimento que generamos que comentaba hoy con el aporte recibido. De esta manera logramos que el productor pueda ingresar al encierre comunitario sin poner ningún recurso y logrando engordar sus animales, cosa que creemos que igual hay oportunidades porque muchas veces hay productores pequeños medianos que no cuentan con el suficiente recurso para aguantar esos animales engordando en el ciclo de 100 días.